Bien, entonces, en la clase pasada habíamos empezado a trabajar ya integrales definidas, ¿sí? El trabajo práctico número 6, vamos a seguir con ese, ¿sí? 4, son 6 gráficas en total, hicimos 4, o creo que, esperen que vamos a mirar, porque ese me quedó con una parte del 5, entonces tengo, sí, hicimos, ah, ustedes tenían que completar algún problema con estas, la C y la D, habíamos hecho A y B completitas, y C y D las planteamos y ustedes tenían que hacer las cuentas y demás. Bueno, si no hay ninguna duda con esto, vamos a ir al práctico 6. Las dos últimas gráficas del punto 2 tienen una vueltita de rosca, digamos, diferente a lo que veníamos haciendo, ¿por qué? Porque, fíjense, la gráfica esta del ítem E. Si nosotros queremos calcular el área, ¿sí? Acá tenemos el eje X y el eje Y, vemos que el techo y el piso, en este caso, no están definidas si uno mira de la manera usual la gráfica, es decir, tomando a X como variable independiente y a Y como variable dependiente. Pero, si ustedes giran, ¿sí? Hacen un cuarto de giro con la cabeza, ¿sí? Y miran, considerando hacer un cambio ahora y decir que esto pase a ser el eje Y positivo, que este pase a ser el eje Y negativo, y la variable independiente que sea X, lo que era, perdón, que sea Y. La variable dependiente que era Y, ahora va a pasar a ser nuestra variable independiente X, y fíjense que nos queda. Si nosotros miramos, y a ver, ustedes que tienen la gráfica ahí, la tienen que mirar, esto es re fácil hacerlo en la presencialidad y acá no sé cómo mostrarles, si ustedes girar hacia la izquierda la gráfica, ¿sí? 90 grados. Entonces, la gráfica queda la parábola arriba, ¿sí? El eje, porque le estaba por pintar en realidad, y la recta, que está abajo, así. Y acá tienen los extremos, ¿sí? Si ustedes la giran, hacia allá sería el giro, hacia allá, ¿sí? Giran solo 90 grados, ¿sí? Para que este eje X venga acá, ¿sí? Giro la gráfica. Y entonces digo, si yo dejo, en vez de tener a X como función de Y, dejo a Y como función de X, ahora puedo cambiar la función, las funciones que están involucradas acá son Y igual a X más 5, Y cuadrado igual a X, ¿sí? Y digo, en vez de integrar con respecto a X, como hacíamos nosotros siempre, ¿sí? Porque teníamos la función techo, teníamos la función piso y decimos techo menos piso entre tal y tal valor de X, ¿sí? Ahora vamos a integrar con respecto a Y en este caso, porque acá, así como está la gráfica y como están las funciones, no podemos definir techo y piso porque las funciones, porque el área que está seleccionada que nos piden calcular no está definida con un techo, con una función techo, una función piso y con unos extremos de integración que estén claros cuáles son, ¿sí? Entonces, decimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Si vamos a integrar con respecto a Y, tenemos que tener a la variable X como dependiente y a la variable Y como independiente, ¿sí? Entonces, fíjense que la parábola esta, digo parábola porque si la anotamos a Y como, a X como función de Y, fíjense que es X igual a Y al cuadrado, ¿sí? Esa ya está, está X dependiendo de Y, ¿sí? X variable dependiente y variable independiente. Y en la otra función que tenemos Y igual a X más 5, no está X como función de Y, sino que está Y como función de X. Entonces, para nosotros poder integrar con respecto a Y, tiene que ser Y la variable independiente y por lo tanto tenemos que dejar a X como una función de Y, o sea, despejar X de la fórmula para ver cuál es su relación de dependencia con Y. Entonces, este más 5 que está acá, lo paso para el otro lado restando y entonces me queda que la función que relaciona a X e Y tomando a X como variable dependiente y a Y como la variable independiente es X igual a Y menos 5, ¿sí? Entonces, esta es la recta que yo tengo acá en el piso, digamos, mirando la función como les había dicho la gráfica y el techo, bueno, ya estaba, no había que despejar nada, es X igual a Y al cuadrado, ¿sí? Y entonces, ¿entre qué valores vamos a integrar? Bueno, fíjense que los extremos de integración ahora los vamos a buscar en Y porque Y es en el eje Y original que pasa a ser nuestro eje de variable independiente y fíjense que los extremos están dados por menos 1 y 2, ahí tengo los extremos de integración, ¿sí? El techo es la función, la parábola y el piso es la recta, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos queda la integral? Vamos a hacer el cálculo del área acá. Es la integral entre menos 1 y 2 de la función techo que es Y al cuadrado, ¿sí? Y acá viene esto, ¿se acuerdan que yo les comentaba el otro día? Ojo con el signo acá cuando hacemos techo menos piso porque la diferencia de las funciones afecta obviamente a todos los términos del sustraendo, digamos, en esta diferencia, ¿sí? O sea, este menos le afecta tanto a la Y como al menos 5. Si ustedes no lo ponen, ¿qué pasa? Dicen techo menos y el piso es Y menos 5. Y entonces ustedes integran así y va a estar mal porque la Y les queda con signo negativo y la y el 5 también. Y en realidad el 5 pasa a tener signo positivo cuando vemos que este menos le afecta a los dos términos. ¿Está? Entonces, ojo con eso y les remarco porque es un error muy común. Entonces, con respecto a qué variable estamos integrando, con respecto a la variable Y, entonces ya no voy a poner diferencial de X, sino voy a poner diferencial de Y. Es decir, que esta integral se va a hacer con respecto a la variable Y. ¿Está bien? Entonces, vemos cómo queda la integral. Resolviendo eso que les digo, el menos le cambia, queda menos Y más 5, ¿sí? Diferencial de Y. Y entonces ahí podemos integrar, ¿sí? La integral de Y cuadrado es Y al cubo sobre 3. La integral de menos Y es menos Y cuadrado sobre 2. Y la integral de 5, la integral de una constante, es la constante por la variable, o sea, 5 por Y. Esta es la primitiva, ¿se acuerdan qué? Por la fórmula de Barrow, la regla de Barrow, ¿qué hacíamos? Evaluamos, ¿sí? Entre menos 1 y 2 y hacemos F de 2 menos F de menos 1. Y entonces esto nos queda, 2 cubo sobre 3 menos 2 cuadrado sobre 2 más 5 por 2. Eso es F de 2 menos, y acá me queda menos 1 al cubo sobre 3 menos, menos 1 al cuadrado sobre 2, menos, perdón, más 5 por menos 1. Ya le estaba por hacer la cuentita ya. Muy bien, y entonces eso hay que hacer con la calculadora las cuentas y ver cuánto da. Parece que da 33 medios. A ver, ¿alguien haga acá paréntesis? ¿Para qué? Y entonces eso hay que hacer con la calculadora las cuentas. ¿Para qué? No, 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 no. No, 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 no. Sí. Bien. Muy bien. Y esto, acuérdense de practicar con la calculadora, bien, a ver si sale por todos los signos más, menos, paréntesis y todo que hay que poner, ¿sí? Que por ahí no les vaya a jugar eso en contra. Entonces, sí, decime. Yo quería preguntar, porque si rotamos el eje, porque yo lo hice como rotado, ¿no? Ahí los extremos me quedan menos 2 y 1 en vez de 2 y menos 1. ¿Me daría bien igual si yo hago con esos extremos? No, no, no. No te va a dar bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vos tenés que pensar que más allá de cómo te queda hacia la izquierda el eje X, después los tendrías que volver a rotar. Pero este es un 2 positivo en Y. Este 2, ¿entendés? Entonces, en tu variable independiente, cuando vos definís los extremos de integración, tenés que respetar los signos originales, por decirte, más allá de que después vos hagas un cambio de variable. Ah, OK, OK. ¿Eh? Dale, por favor, no sé. Dale. Y si hiciste la cuenta, ¿cuánto? No, no te habrá dado. No, porque ahí cambia entre menos. No, no llegué a ser. Ah, no hiciste el cálculo, digamos. Claro. Bien. No, no, no. Respetamos los signos originales nomás. Ahí está. Muy bien. Bueno, este es el E y el F es parecido. ¿Sí? Estamos otra vez con la misma situación, ¿sí? En la que tenemos que integrar para calcular el área esta que está sombreada, ¿sí? Pero si rotamos el eje, obviamente va a ser mucho más simple la integración con respecto a Y que con respecto a X, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, voy a dejar a Y como función de X. Fíjense que la recta ya está así. ¿Sí? La recta ya está. Está Y igual a X menos 1. ¿Sí? Está Y como función de X. Voy a dejar a X como función de Y. Y la otra, ¿cómo está? La parábola está X dependiendo de Y. ¿Sí? Entonces, miramos en cuál tenemos que hacer despejar la variable dependiente con respecto a la independiente, cómo queda. Y vamos a ver acá por qué. Para sacar los extremos de integración, fíjense que los puntos de intersección para ver entre qué y qué. Acá en el caso anterior nos daban bien marcados, fíjense. Porque nos daban esta línea de acá, ¿sí? Y esta. ¿Sí? En cambio, en esta gráfica no tenemos esa información. Entonces, tenemos que ver entre qué valores tenemos que integrar. Y para eso tenemos que buscar los puntos de intersección de las curvas. Que fíjense, está acá. Acá hay un punto de intersección. Y acá está el otro. ¿Sí? Entonces, esto es 2. Este es 2. No se ve ahí justo el etapa de la curva. O sea que esto pareciera que es 1 el punto de intersección. O sea, el punto sería el 2, 1. ¿Sí? O sea, integrar entre 1 y acá pareciera que es menos 2. ¿Sí? Porque buscamos los extremos de integración en el eje y. Entonces, digo, voy a integrar entre 1, perdón, entre menos 2, primero el más chico, y 1. ¿Sí? Pero fíjense que al no estar definido es bueno que uno se asegure que esos son los puntos, los extremos de integración y que esos son los puntos de intersección de la función, de las 2 funciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a tomar la ecuación de la recta que es y igual a x menos 1, como acá está x como independiente y como independiente, voy a dejar a x como función de y. O sea, que paso al menos 1 como más 1 para el otro lado. ¿Sí? Y la otra función es, ya está, x igual a 3 menos y cuadrado. ¿Sí? Ya está x dependiendo de y. Entonces, tengo las 2 funciones, ¿sí? Y para asegurarnos que esos son los extremos de integración, tenemos que ver, y de paso esto ya nos sirve para el punto que sigue, que cuando uno quiere determinar los extremos de integración de un área que está comprendida entre 2 curvas, lo que tenemos que buscar son los puntos estos para ver qué ordenada tienen en este caso o qué abscisa se y si integramos con respecto a x. Y esos puntos no son otra cosa que los puntos de intersección de las 2 funciones, ¿sí? Donde coinciden puntos de. hallamos los puntos en los que para cierto y le asigna el mismo valor de x, va a ser los puntos en común que tienen la recta y esta, y esta curva, ¿sí? Entonces, ¿cómo encontramos los puntos de intersección de 2 funciones? Sean 2 funciones cualesquiera, f de x y g de x. Si yo quiero saber en qué valores de x coinciden, lo que uno hace es, acá le voy a poner esto para que les quede ahí de machetito, lo que hay que hacer es igualar las fórmulas de las funciones para ver dónde la imagen de este x es la misma que en la otra función g, igualar y resolver la ecuación. Entonces, igualo las fórmulas de las funciones, resuelvo la ecuación para ver en qué valores de x, en este caso, coinciden las imágenes y en el nuestro, como nosotros vamos a igualar las fórmulas en funciones donde y es la variable independiente, lo que vamos a sacar es en qué valores de y, estas funciones le asignan el mismo x, ¿sí? Entonces, siempre para encontrar los puntos en común o los puntos de intersección de 2 funciones, igualamos las fórmulas y resolvemos la ecuación que queda planteada, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que igualar nosotros? Nuestra fórmula son y más 1 de la recta, igual a 3 menos y cuadrado, ¿sí? Y entonces, resolvamos esta ecuación, vamos a pasar todo para un lado, porque es una cuadrática, fíjense que la incógnita ahí aparece al cuadrado, acá, paso y cuadrado para este lado y el 3 restando, ¿sí? Más y más 1 igual a 0, ¿sí? Entonces, me queda y cuadrado más y y puedo juntar menos 3 más 1 es menos 2, igual a 0, ¿sí? Nos quedó una ecuación de segundo grado completa, una ecuación cuadrática completa, ¿cómo la resolvemos? Con la fórmula resolvente, ¿sí? Entonces, i1, i2, los dos valores que estamos buscando, es igual a menos b, b acá vale 1, o sea, menos 1, b cuadrado, que es 1 menos 4 por a por c. Todo dividido 2 por a. Entonces, acá 4 por 2 es 8, más 1 es 9, esto me queda raíz de 9, que es 3, o sea, que es menos 1 más menos 3 sobre 2, ¿sí? Entonces, acá podemos sacar, i1 va a ser menos 1 más 3, es 3 menos 1, 2 sobre 2, 1. Y el otro valor es menos 1 menos 3 menos 4 sobre 2, menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Que era como nosotros habíamos visto ya de una manera intuitiva en el gráfico, como no está marcado, entonces, para verificar que los puntos de intersección son en i igual a 1 y i igual a menos 2. En esos dos valores de i, las dos funciones le asignan el mismo valor de x, ¿sí? Entonces, ya tenemos los extremos de integración, y ahora tenemos que simplemente calcular el área haciendo techo menos piso, ¿sí? La integral entre, recuerden, esto también hablamos el jueves, que siempre el valor menor es el extremo inferior de integración, en este caso es menos 2, 1, ¿sí? D, el techo, la función techo, si nosotros giramos nuevamente esto así, el techo, la función techo es la cuadrática, o sea que es 3 menos i cuadrado, menos el piso que es i más 1, ¿sí? Todo eso y lo integramos con respecto a i. ¿Bien? Entonces, hacemos las cuentitas acá, la integral entre menos 2 y 1 de 3, o sea, esto queda menos i menos 1. Y 3 menos 1 es 2, así que puedo juntar el 3 con el menos 1 de acá y me queda 2, positivo, la i cuadrado tiene signo negativo y la i también queda con signo negativo. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya podemos integrar. La integral de 2 es 2i, la integral de i cuadrado es i al cubo sobre 3 y la integral de i es i cuadrado sobre 2. Esta es la primitiva y la evalúo entre menos 2 y 1. Bueno, hay que hacer las cuentas acá, pero esto parece que da 9 medios. ¿Estamos? Entonces, la idea, la idea del cálculo es la misma que ya veníamos trabajando en la clase anterior, solo que hay que hacer un cambio de variable, un cambio de la variable de integración, ¿sí? Y entonces ustedes van a ver que mirando el gráfico ustedes se van a dar cuenta cuando tienen que integrar con respecto a i. porque no se pueden establecer el techo y el piso de la función por tramos, así como nosotros lo hacíamos acá en la... Esperen que encuentre el anterior. Acá, por ejemplo, ¿sí? Donde tenemos el techo de esta región, vemos que es la función esta, ¿sí? Hasta el punto de intersección y a partir de ahí tenemos el área de este triangulito que se puede calcular también con la fórmula del área de un triángulo, no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, miren que vuelvo, seis. Con eso terminaríamos el punto 2 del trabajo práctico número 6 y ahora viene el punto 3 que es súper importante, ¿sí? Porque en este punto les pedimos que encuentren las áreas entre las curvas, pero no le damos la información de la gráfica, ¿sí? Y no podemos ver los puntos de intersección o entre qué valor tenemos que integrar. O sea, hay que armar todo el... toda la situación, digamos, representar y sombrear la región para encontrar los puntos de intersección de las curvas que van a pasar a ser los extremos de integración de nuestra integral, ¿sí? Encontrar el área, encontrar los puntos de intersección. Primero los puntos de intersección, obviamente, y luego calcular el área. Y entonces vamos a ver cómo hacemos eso. ¿Me entro a alguien? Bueno. Entonces, en este tipo de situaciones y se encuentra el área limitada y cada ejercicio le va dando distintas opciones. Algunos les dan dos funciones, por ejemplo, el ítem B que les da una recta y una parábola. En el C hay una recta y una cúbica. En el D dos parábolas. En el E está y cuadrado igual a x menos 1. Fíjense que está y al cuadrado en función de x. Entonces, ya vamos a ver cómo queda ahí la gráfica y cómo definimos integrar con respecto a x o con respecto a y. ¿Sí? Fíjense que en esta, en el G, una de las funciones le dan su ecuación general porque les da y menos x cubo igual a 0. Entonces, ustedes tienen que decidir cuál va a ser la variable independiente ahí para graficar y demás. ¿Sí? Entonces, por eso es que tiene un poquito más de trabajo este tipo de ejercicios y son por lo general los que evaluamos en el examen. ¿Sí? Bueno, para para el ítem A tenemos esa función que es igual a 4 menos x cuadrado y el eje de las x. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar los puntos de intersección de esta curva con el eje de las x. Entonces, recordemos que el eje de las x es la recta de ecuación igual a 0. ¿Sí? Porque es 0 constante en todos los puntos del eje x. ¿Sí? Entonces, para encontrar los puntos de intersección, que es lo primero, siempre porque les recomiendo hacer primero el cálculo analítico de la intersección. Porque hay veces que los puntos de intersección de dos funciones, supongamos que ustedes tienen que calcular un área que es una parábola, por ejemplo, que viene algo así o lo que sea. ¿Sí? Y los puntos de intersección o sea, esta recta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, decimos, bueno, hay que integrar entre este y este punto. ¿Sí? Pero, si vemos, por ejemplo, que este sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, supongamos que sea en 8 el otro punto de intersección. ¿Por qué es importante primero conocer estos valores? Porque ustedes, fíjense que después les dice, represente en cada caso la región. Entonces, ustedes, para representar, si ustedes arrancan representando, ¿qué van a hacer? Por lo general, uno grafica en el centro del sistema de ejes cartesianos algunos valores positivos, algunos valores negativos. Y entonces, a ustedes les va a quedar esa partecita nomás de la gráfica, ¿sí? Encima, en este ni se va a notar la parábola. Si grafican 1, 2, menos 1, menos 2, va a quedar una curvita nomás así y un pedacito de recta que pasa. Entonces, ustedes van a decir, no, esto no constituye ninguna región sombreada, no se cierra el área, pero no, en realidad es porque esta parábola continúa y recién se intersecta en el punto de abscisa 8, ¿sí? Entonces, si ustedes grafican solo este sector, obviamente no van a encontrar el área, el área encerrada entre las curvas, ¿está bien? Entonces, no empiecen graficando, sino empiecen calculando los puntos de intersección. Entonces, después uno ya grafica en ese sector, ¿sí? Supongamos que esta sea la situación, grafico, o para hacer la tabla de valores, lo que sea, tomo de 0 a 8 en X. ¿Para qué voy a tomar valores negativos, por ejemplo? ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante que primero calculen los puntos de intersección de las funciones para ver dónde voy a graficar y dónde está centrada mi área, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar los puntos de intersección, ¿sí? ¿Qué van a ser? ¿Cómo dijimos que se encuentran los puntos? Igualando las ecuaciones. En este caso, justo es igual a 0 y constante 0. Entonces, digo, 4 menos X cuadrado igual a 0. ¿Sí? Y entonces, hoy, ¿sí? Si dice que Y es igual a 0, estamos hablando del eje X. Claro. Por eso les puse acá la ecuación para que ustedes puedan igualar para ver el procedimiento, digamos, el eje de las X. o por ahí si dice la función constante o X igual 4, por ejemplo. Bueno, esa es la recta que pasa por 4 en X, ¿sí? Entonces, se me está dando un borde o un extremo del área que estoy calculando. ¿Está bien? Entonces, tienen que aprender sí o sí a identificar las ecuaciones de distintas rectas que sean Y igual constante o X igual constante. ¿Sí? Está justo el eje X. Es bien fácil, digamos. Entonces, de esta ecuación vamos a despejar X para encontrar los valores. Fíjense que acá está X cuadrado negativo. Me conviene pasar lo positivo para acá. Y entonces, me queda que X al cuadrado es 4. Por lo tanto, X es más menos 2. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, los puntos de intersección entre el eje de las X y esta función son 2 y menos 2. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la gráfica. Ahora sí, que sé que tengo que graficar entre menos 2 y 2. Si, acá tengo 1. Y acá tengo puntos que voy a ver hasta dónde necesito graficar. Fíjense que la función, el eje de las X ya lo tenemos graficado, digamos, no hay que graficarlo, ya está ahí en nuestro sistema de ejes cartesianos, y la función es 4 menos X cuadrado. Si ustedes quieren hacer una tablita de valores, la pueden hacer, o si quieren ir directamente calculando los puntos y obteniendo las imágenes y ya resolviendo, también lo pueden hacer, ¿sí? Tengo X y entonces voy a graficar entre menos 2 y 2. Entonces, menos 2, menos 2, reemplazo en la función, menos 2 cuadrado es 4, 4 menos 4 me da 0, ¿sí? Para menos 1, menos 1 cuadrado es 1, 4 menos 1 me da 3. Para 0 me da 4, para 1 me vuelve a dar 3 y para 2 me vuelve a dar 0, ¿sí? Esta tablita no es necesaria, si ustedes lo quieren ir calculando ya para cada X y ya marcando el punto, lo hacen así, para menos 2 nos da 0, para menos 1, 3, para 0, 4, esperen que no le puse el 4 acá, para 1, 3, para 2, 0. Entonces, esta parábola es la que viene así, y para el otro lado. Muy bien, ¿sí? Y entonces era el área limitada por la curva, que es esta función que graficamos recién, y el eje de las X, o sea que el área que nosotros tenemos que sombrear es todo esto, hasta el eje X. Bien. Y entonces, ¿cómo vamos a calcular el área? Ahora sí, ya tenemos la función, tenemos los extremos de integración, que son menos 2 y 2, ¿sí? Y entonces, Bueno, acá me salió un poquito, ¿eh? Pero es el pulso de la profe, no me hago la tableta, es re difícil. Ya, borré todo. Está, pero se entiende me parece cómo es. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esta área? A esta altura ya tienen que saber hacerlo esto, a ver. ¿Cuánto les da? Esto es. A ver, los extremos de integración son menos 2 y 2. De la función que es 4 menos X cuadrado. Diferencial de X, ¿sí? Integramos 4, nos queda... Ah, vamos a integrar ya, le voy a hacer corchete. 4X menos X al cubo sobre 3. Esto entre menos 2 y 2. Entonces, hacemos la cuenta para 2. Nos queda 4 por 2 menos 2 cubo es 8, le puedo poner ya 8 tercios acá. Menos, el valor en menos 2, 4 por menos 2 es menos 8. 8 menos, menos 2 cubo es menos 8 tercios, queda más 8 tercios. Si quieren, pueden ir haciendo las cuentitas simples. Si no, cargan todo como está en la calculadora, con los paréntesis bien puestos y les va a dar. Bueno, otra cosa que tiene este ejercicio es que acá les va dando el resultado. Sí, o sea que ustedes pueden ver, hacer las cuentas, armar el área y demás, y ver si coincide. Esto debería dar 32 tercios. ¿Está? ¿Les dio? ¿Están tratando de hacer la cuenta o no? Voy a subir este. Y ahí termina ese. Ya está. El cálculo, ¿sí? La gráfica que nos pedían representar en cada caso, ¿sí? Y el resultado, el cálculo del área que coincide con el resultado que nos da el ejercicio, ¿sí? Entonces, sí o sí, primero, hallo los puntos de intersección, ¿sí? Ahí yo les aconsejaría hacer la gráfica para estar bien, estar viendo, viendo cuál es la función techo, cuál es la función piso. Acá justo el piso es el eje X nomás, o sea, es bien fácil para arrancar. Y después integrar recién, ¿ok? Puedes recién calcular el área. Muy bien, ¿alguna pregunta de este? Ups. No, profesor, entendió. Este salió. Bueno, muy bien. Entonces, voy a bajar. Al ítem B. Sí. Ah, bueno, esta es fácil. A ver, intenten hacer. Fíjense que es una parábola, ¿sí? Igual a X al cuadrado y una recta. Esto también es importante para que ustedes ya se vayan haciendo una idea de cómo es esa gráfica, ¿sí? Y entonces, lo primero que tienen que hacer es hallar los puntos de intersección. Bueno, esperen que estoy en rojo. ¿Sí? Igualando las funciones. Entonces, esta es X al cuadrado y la otra es X más 2. Entonces, les queda. Queremos saber dónde X al cuadrado es igual a X más 2. ¿Sí? Entonces, dejamos acá X al cuadrado, paso la X y el 2, igual a 0. Y otra vez me queda una cuadrática completa. Es la misma que la otra. Y al cuadrado más Y menos 2. X al cuadrado menos X menos 2. No, cambia. Bien. Bueno, entonces acá hay que hacer la resolvente, después graficar y después calcular el área. Y nos dice que el resultado es 9 medios. ¿Sí? Entonces, a ver, intenten hacerlo ustedes. Mientras hacemos un recredito. Cinco minutitos para armar esta, la resolvente y la gráfica. Y después hacemos un recredito y vemos a ver qué salió. Lo que pensé es si alguno hace y me quiere mandar, me manda acá por privado al WhatsApp. Y entonces yo comparto la solución de alguno. ¿Sí? Cómo le salió la curva y demás. Para ir compartiendo lo que ustedes van resolviendo. ¿Sí? Porque siempre, bueno, en la presencialidad es súper fácil porque siempre andaba yo de acá para allá mirando los cuadernos, los apuntes de ustedes. Pero ahora es como que no me entero nada de lo que están haciendo y después en los parciales, bueno, se ve eso, ¿no? Porque hay detalles de los parciales que fácilmente se solucionan en clase mostrándole o apuntándole en el momento, digamos. Pero vamos a ver si podemos adaptarnos a esto así. A ver si alguno hace el ejercicio y se anima a compartirlo. Yo lo tomo acá del WhatsApp y lo comparto, lo miramos entre todos. ¿Está bien? Entonces dejamos unos 10 minutitos para este. A ver si sale. ¡Gracias! 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 A ver si alguien me manda lo que hizo. Miramos. Yo hice la gráfica nomás, profesor. Estaba por recién evaluado. Bien. Bueno. Seguí haciendo. A ver, mientras yo preparo, acá me mandó. Acá tengo una solución. Gracias. 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 Bueno, a ver, esta sería primero, después vendría el cálculo del área, bien, ahí llegó otra. Ah, esta está con lápiz, se ve un poquito menos, I1, I2, ¿por qué I1? Ah, en esta que me mandaron recién, la que está con lápiz, no sé quién es, miro eso que me llama la atención, ¿eh? Que está I1. Es un 2, profe, 2 y menos 1. No, está bien, pero dice I1, I2. Ah, sí, es X. Es X, es una madre mechina, veamos. Bueno, a ver, este que me mandaron, este, a ver, está primero la cuenta, veamos. Queda la cuadrática, que es donde yo dejé, están los valores, son 2 y menos 1. Muy bien. Entonces, los extremos de integración son los puntos acá tenemos en la gráfica, que se ve súper bien. Está entre 1, perdón, entre menos 1 y 2. Del techo, la función techo, acá le podemos agregar. ¿Sí? Y este es el piso. Súper. Entonces, acá está el cálculo del área. Llegan a ver o quieren que le haga un poquitín más, donde está. A ver si la puedo mandar adelante. Quería encimarla ahí, pero. Bueno, ahí está. Le corrompo el chitín. Entonces, fíjense que el techo es la lineal, que es X más 2, menos el piso, es la cuadrática, que es X al cuadrado. Ahí está la integral, perfecto. Ya está la primitiva, evaluada entre menos 1 y 2. Las cuentas, todos los pasos están, y da, perfecto, 9 medios de unidades de área. ¿Sí? Muy bien. Y del otro que me mandaron, de la otra compañera que me mandó, también, bueno, es solo eso que te decía. Corregir. Bien. Bueno, el de Lucía es el que compartimos, y el otro no sé quién, no tengo, no te tengo porque no me hablaste todavía. ¿Quién me mandó esa segunda? Yo, prefe, Agostina. Agostina. Bien. Agostina, solo eso. Te miro lo otro, la gráfica está bien. ¿Sí? Las cuentas también. Así que solo esa pavadita del XI. ¿OK? Muy bien. Sí, prefe, gracias. Dale. Seguimos. A ver. A ver el C. Vamos a hacer espacio acá. Acá tenemos una cúbica y una recta. Este está lindo, ¿eh? ¿Por qué? Porque fíjense que cuando, hasta ahora, cuando hallamos los puntos de intersección, siempre nos quedó una cuadrática completa. Entonces, bueno, aplico la resolvente y ya está. Acá va a cambiar un poquito eso, porque para encontrar los puntos de intersección, tenemos que igualar. ¿Y cómo nos queda? O sea, X cubo igual a X. ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo resolvemos esa ecuación? Igualamos a cero, ¿sí? Paso la X restando para acá, entonces me queda X cubo menos X igual a cero. ¿Sí? Y como tengo igual a cero algo, lo voy a factorear a esto para poder evaluar los casos en los que se pueda anular ese producto. Por eso lo voy a transformar en un producto a esta diferencia. ¿Y qué puedo hacer ahí? Sacar factor común X. Entonces, me queda X, factor común de X cubo dividido por X, me queda X cuadrado. Y menos X dividido por X, me queda menos 1. Entonces, fíjense que acá la resolvente no nos sirve, porque no nos quedó ninguna cuadrática completa. Porque por ahí se quedan con que siempre se hace la resolvente, y después una cúbica o otro tipo de ecuación, igual le quieren aplicar la fórmula resolvente. Entonces, ojo con eso. Y entonces acá, ¿cuáles son las raíces? ¿Qué les parece? ¿O cómo encontramos las raíces ahí? ¿X igual a cero o más menos uno? X igual a cero o más menos uno. Bien, bien, Paula. Así es. Primero, digo que para que este producto sea cero, tiene que ser X igual a cero. La primera opción. ¡Ay, qué odio cuando se me junta el igual ahí! Los palitos del igual. Ahí está. X igual a cero, le voy a llamar X1, ¿sí? O X cuadrado menos uno es igual a cero. ¿Sí? Porque si este producto da cero, uno de los dos tiene que ser cero. Y entonces, de esta segunda ecuación, queda X cuadrado igual a uno. Por lo tanto, X es raíz cuadrada de uno. Y entonces ahí tengo X2, que es uno. O la otra, X3, que es menos uno. Y entonces, fíjense, tenemos tres puntos de intersección acá. Ojo al piojo acá. Quiere decir que no se cortan solo en dos puntos que van a ser nuestros extremos de integración, sino que tienen tres puntos de intersección. Y entonces vamos a hacer la gráfica, ¿sí? Para ver cómo quedan ubicadas estas regiones, para ver cómo calculamos el área. Bien, una de las rectas es Y igual a X, ¿sí? O sea que es la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Menos uno, menos dos, menos uno, menos dos, cero, cero, uno, uno, dos, dos, ¿sí? Esa es la recta que pasa por ahí. Entonces... Es muy abajo, pero bueno, no importa. Acá está en menos uno, uno. Y fíjense que en los puntos de intersección son cero, uno y menos uno, ¿sí? Entonces, hagámosla otra que es X al cubo. Entonces, fíjense qué pasa acá. Si nosotros hacemos para graficar X al cubo, digo, para cero, cero. Para uno, uno al cubo, uno. Y para dos, dos al cubo es ocho. O sea que me voy para arriba ya acá. Y para menos uno es menos uno, ¿sí? O sea que tengo estos mismos tres puntos. Pero esos son los tres puntos de la recta también. Y entonces digo, ¿cómo sé o qué puedo hacer para saber qué forma toma la función? Porque yo no puedo unir esto con una línea recta. Aunque estén alineados y den unas ganas tremendas de tomar la regla y trazar la recta. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque esto es una cúbica, es una curva. Y si no tenemos información de qué pasa entre los puntos, no podemos decidir por dónde va a ir esta función. ¿Sí? Entonces, acá sí o sí lo que conviene hacer es tomar valores intermedios. Entre cero y uno y cero y menos uno, ¿sí? O sea, cero coma cinco, por ejemplo. Si yo digo cero coma cinco al cubo, me da cero coma ciento veinticinco la imagen. Entonces, para cero coma cinco, la imagen no es cero coma cinco como es acá en la función identidad, sino que cero coma ciento veinticinco es muy poquito, cerquita del eje. ¿Sí? Entonces, si esta viene por acá, quiere decir que tiene que venir así la función. Y después sé que para el dos sube. O sea, que la dejo ahí nomás. ¿Sí? Porque no grafiqué hasta el ocho. Y en el otro tramo, para menos cero coma cinco, menos cero coma cinco al cubo va a ser menos cero coma ciento veinticinco. ¿Sí? Entonces, es el mismo valor que habíamos asignado acá, pero negativo. O sea, que pasa por acá. ¿Sí? Entonces, quiere decir que la función viene así y acá. Y después sé también, sé también que para menos dos va a ser menos ocho. O sea, que esto sigue bajando. Y entonces, esta es la región que tenemos que calcular. Esta y esta. ¿Sí? Entonces, como vemos, fíjense que para el cero coma cinco nos dio cero coma siendo veinticinco la imagen y para el negativo nos dio menos cero coma siendo veinticinco, ¿verdad? O sea, vemos que estas dos áreas, ¿cómo van a ser? ¿Qué les parece? Si es la función identidad y esta x al cubo. ¿Van a ser iguales? Sí, exacto. ¿Van a ser simétricas? Son iguales porque la curva, ¿sí? Para x positivo es simétrica para el otro lado, digamos, la x al cubo. Entonces, fíjense que las áreas son iguales. Por lo tanto, esto también se suele hacer mucho cuando uno ve la simetría de las áreas. Es calcular una de ellas y multiplicar por dos, digamos. ¿Sí? Porque encima, fíjense que acá una es negativa y la otra es positiva, pero tienen el mismo valor absoluto de las áreas, ¿sí? La que está por encima, recordamos eso, que las áreas que están por encima del eje x nos van a dar con signo positivo y la que están por debajo del eje x dan con signo negativo. Entonces, esta área, la de acá abajo va a tener signo negativo y la de arriba signo positivo. Entonces, calculamos una, ¿sí? Una de ellas y multiplicamos por dos y esa es la región sombreada, ¿sí? Entonces, vamos a calcular y decimos que el área de la región sombreada va a ser dos veces, porque voy a calcular una y voy a multiplicar por dos, dos veces el área entre cero y uno, que es lo, con valores positivos siempre es más fácil trabajar, elijo ese sector, de quién está en el techo y quién está en el piso acá, en ese tramo, entre cero y uno. ¿Qué les parece? La cúbica está en el techo. La cúbica en el techo, en el sector este, ¿eh? En el... Ah, el cero a uno es lineal. El cubo está... ¿Entre cero y uno? X es el techo. École, ahí está. En la parte positiva, digamos, entre cero y uno, el techo es la recta, ¿sí? Y el piso es la cúbica, ¿ok? Entonces, si el techo es la lineal, es X solita, lo que tengo que poner acá en mi integral, menos el piso, y el piso es X al cubo. ¿Sí? Y entonces, calculemos esa integral. No puedo resolver nada porque no son semejantes. Y entonces, integro. La integral de X es X al cuadrado sobre 2, menos la integral de X al cubo es X a la cuarta sobre 4. Y esto lo tenemos que evaluar entre cero y uno, ¿sí? O sea, tenemos que hacer F de uno menos F de cero, pero F de cero se anula porque X está en todos los términos acá, por lo tanto que F de cero me da cero, ¿sí? Y entonces basta calcular F de uno y multiplicar por dos. Entonces, nos queda 2 por, reemplazo por uno y me queda un medio, menos uno a la cuarta es uno, sobre cuatro es un cuarto, ¿sí? Y menos cero sería, pero no lo voy a poner. Entonces, esto me queda 2 por un medio menos un cuarto es un cuarto. O sea, que cada área de las dos azulcitas que tenemos acá, cada área, cada región, tiene área un cuarto de unidades de área. Como tengo dos iguales, en total, esto da un medio unidades de área. ¿Está? Y eso es, bueno, ese es el resultado que nos daba ahí el práctico, ¿sí? Entonces, lo mismo que decime. Ahí, por ejemplo, como los dos, en las dos áreas son iguales, nosotros elegimos del cero al uno y si elegimos del menos uno al cero, está bien igual también, ¿no? Sí, del menos uno al cero también está bien, solo que ahí fíjate cuál está en el techo. Claro, claro, sí, ahí sería la cúbica. La cúbica, exactamente. Eso nomás te cambia y que te va a dar con signo negativo esa área. También, ¿eh? Otra cosita diferente. No te asustes que te dé negativo, es porque está por debajo del eje nomás. Muy bien. Sí, cuando son simétricas, uno elige, siempre elige lo que es más directo, menos complicado, y si es positivo, entre positivos y negativos, siempre es más fácil trabajar con cantidades positivas, pero si no se puede, ¿sí? Se elige la que sea más conveniente siempre. Muy bien. Entonces, fíjense, chicos, chicas, que lo que hacemos es lo mismo, ¿sí? Buscamos los puntos de intersección de las curvas, las graficamos para determinar la región, y después hay que analizar bien cómo quedó el área, cómo quedó la región sombreada, para ver cómo calcular, ¿sí? Y hay distintos casos, ¿sí? Pero lo que hacemos es siempre lo mismo, ¿sí? Bien. Bueno, a ver. A ver el D. Esta sí les tiene que salir. A ver, un ratito ahí, rapidito, lo arman, la gráfica. Son dos parábolas. ¿Ven? Dos parábolas. Hallamos los puntos de intersección. Armamos la gráfica. Y calculamos el área viendo, tenemos que ver cuál queda en el techo y cuál en el piso, una vez que las graficamos, ¿sí? Si no quieren hacer las tablitas de valores, acuérdense que no hace falta. Pueden ir calculando directamente cuando X vale tanto, Y vale tanto, ya voy marcando los puntos, ¿ok? Eso ya se da como sabido a esta altura. Sé que no hace falta hacer todas las tablitas de valores y demás. ¿Está bien? Bien. Cinco, diez minutitos. A ver. Vamos. A trabajar, a trabajar un poco. Y el que termina me va mandando. Yo le voy corrigiendo y ya vamos mirando si sale o no sale. Yo le voy corrigiendo y ya me va acompañando. Y la vacuna con. Y la vacuna se va a tener que hacer Gracias. 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 Dice si se evalúa el más chico y después el mayor o era al revés. F de B menos F de A. O sea, si vos tenés la integral entre A y B, los ubicas de manera que A es menor que B, ¿sí? D, F de X, diferencial de X, sacas la primitiva, ¿sí? O sea, integrás y evaluas entre A y B y haces F de B menos F de A. Siempre. Si te da tiempo, ¿no?, de contestar la pregunta. De nada. Bueno, ¿cómo va? A ver, ¿sacaron los puntos de intersección? A mí me dio 2 y menos 2 los puntos, profesor. 2 y menos 2. Bien. Queda una cuadrática incompleta, se puede sacar factor común o se puede aplicar la resolvente también, ¿eh? Según como hayan hecho, igual. Da 2 y menos 2. Muy bien. Ahora hay que graficar. Se hicieron la gráfica. Fíjense que una parábola tiene concavidad positiva, o sea, está orientada hacia arriba y la otra tiene concavidad negativa, ¿sí? Está orientada hacia abajo porque recuerden que en una parábola el signo del coeficiente cuadrático, que en este caso es menos 1, si es negativo, me indica que la parábola está orientada hacia el eje, hacia el semieje negativo de las i. Y si el coeficiente cuadrático es positivo, que en este caso es más 1, sabemos que está orientada hacia arriba, ¿sí? Entonces, tenemos dos cuadráticas, una, dirían mis alumnos, una u hacia arriba, una u hacia y abajo. Tenemos una y una acá. Bien. ¿Y cuánto le dio la imagen del 2 y el menos 2? ¿El punto en común, digamos? De 2, puede ser 5. ¿Y de menos 2? También 5. También cinco. Bien, sí, también cinco. Gracias. 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 Bueno, a ver, ¿les quedó la gráfica? Es como un... no sé, medio rara queda esta gráfica. ¿De forma de qué? profe, quede como un círculo, sí, o sea algo así queda queda media rara pasame Maya, a ver como salió usamos una fotito y miramos están buenos los ejercicios porque todos son áreas distintas tienen distintas particularidades vean ahí llegó una vean, vamos a mirarla sí, es como un círculo medio raro, digamos ahí está, fíjense que, claro, lo que le faltaría acá a esta sería extender un poquito porque la curva no termina ahí en el punto de intersección ¿sí? a ver, la menos x cuadrado más 9 que es la de arriba esta, ¿sí? esta que viene acá, ¿sí? es una parábola no es que está definida solo entre menos 2 y 2 esta continúa y esa es igual a menos x cuadrado más 9 ¿sí? y la otra está en azul acá también entonces vemos que es una parábola wow, resimétrica te salió la parábola es igual a x cuadrado más 1 ¿sí? y entonces ahí queda el área que es todo esto que está acá ¿sí? todo esto entonces ahora tenemos que ver cómo calcularla ¿sí? esperen que voy a sacar nomás la mía nos vamos a quedar con esta que está bien no sé quién la mandó pero está bien la voy a traer acá y entonces ¿cómo calculamos el área acá? ¿cuál es la función techo? menos x cuadrado más 9 claro la parábola que tiene que cortan 9 bien y la ahí está ahora acá llegó otra está bien menos x cuadrado más 9 y el piso entonces está bien me voy a quedar con el cálculo de esa otra que llegó que está acá ven que ahí está bueno acá tengo los puntos de intersección ahí está cómo quedó la esta compañera no sé quién mandó este porque abrí dos dos chat esta está muy bien fíjense que igual hizo la resolvente y da aunque la cuadrática no sea completa si alguien despejó de acá también sale igual es otra forma de resolver y acá tengo la cuentita me la llevo ahí está entonces ahí entro completita la integral fíjense que la compañera directamente ya restó menos x cuadrado menos uno si si lo hacen así está bien también ya directamente le puso signo negativo y acá se podía haber hecho un pasito previo antes de integrar para ahorrarse un término que es fíjense que tenemos menos x cuadrado menos x cuadrado si y nueve menos uno si entonces como lo como lo pueden hacer también ahí si se dan cuenta tenemos términos semejantes se opera y entonces acá le ponemos área igual que estamos calculando el área es la integral entre menos dos y dos de menos x cuadrado menos x cuadrado es menos dos x cuadrado y nueve menos uno es ocho positivo sí y entonces fíjate de cuatro términos te vas a dos nomás entonces las cuentas se simplifican un poco ah después de integrar sumaste acá veo sí pero sí bueno si lo haces antes te ahorras algunos pasos de integración digamos pero está bien acá fíjense que después acá en este paso la compañera juntó los semejantes antes de evaluar claro porque evaluar si no ahí se te hace se quedan ocho términos en vez de cuatro o sea es el doble de cuentas bien y otra cosa que quería mostrar acá bueno una cuestión de notación fíjense que acá tengo que poner x1 x2 igual todas estas cositas que son propias de la notación de la presentación del ejercicio son las que me interesa que me vayan mandando y poder ir corrigiéndoles y mostrándoles que es lo que hacíamos en clase digamos cuando yo recorría los los bancos porque vi muchos errores de notación también en los parciales otra forma de resolver esto ¿alguien lo hizo distinto a esta? 2x cuadrado menos 8 o todo hicieron directamente la resolvente a ver acá recibí otro yo despejé x pero que no aplique la resolvente despejaste x y te quedó a ver 2x cuadrado menos 8 igual a 0 claro como aparece una sola vez x puedo despejar x paso el 8 sumando y el 2 dividiendo me queda x cuadrado igual a 4 o sea que paso raíz cuadrada y de ahí ya sale 2 y menos 2 ¿sí? o sea sale igual de esta forma de las dos formas está bien ¿ok? esta se puede resolver así aunque esté incompleta y esto también está bien ok y en el cálculo bueno eso que les decía esto sí les aconsejo que lo hagan antes de integrar el operar términos semejantes ¿sí? para que se eviten cuentas a ver acá mandó Lucía sí está bien despejando también bien está bien eso Lucía justo recién lo dije bien y el gráfico salió el gráfico que tomé ¿de quién era? ah de Maya bueno súper está bien solo ese pequeño detalle de Maya que las curvas continúan no terminan ahí en 2 y menos 2 dale muy bien Lucía me llegaste a mandar otra cosa o solo el cálculo de la intersección bueno llegó che no ese no me preferíste mandando el cálculo ah dale dale ahora lo mira entonces cualquier cosa te contesto ahora por privado bueno entonces muy bien así vamos a ir trabajando de ahora en más con un poco del trabajo de ustedes y mirando y corrigiendo en clase porque esas cuestiones de errores pequeños de notación y demás le pasa más de uno entonces lo que por ahí le digo a uno sirve para otros y demás así que vamos a ir probando esta esperen que estoy con el marcador amarillo ahí está bueno no nos vemos con los que aprobaron hasta el otro jueves ¿sí? porque este jueves es el parcial y el jueves y el lunes que viene es feriado nacional por lo tanto no tenemos clase entonces tienen trabajo para hacer yo sé que los que están por rendir el jueves están con otros temas con otras prioridades y está bien pero después igual tienen una semana más hasta la próxima clase ¿sí? así que ¿qué les pido? que intenten completar el ejercicio 3 ¿sí? y una ayudita para el ítem E el ítem E cuando arman la gráfica fíjense que va a convenir integrar con respecto a I la respuesta ya la tienen ahí en el ejercicio respecto a I la integral ¿sí? esa es la ayudita para S después los otros salen FG ¿cuántos son? el H a ver si tiene algo raro el H ah bueno el H también conviene con respecto a I voy a poner así nomás total ustedes ya saben cuando miren el PDF ya van a saber que eso significa muy bien tienen ahí los resultados si me quieren después ir mandando las gráficas así como estamos haciendo para para que estén seguros de lo que hicieron está súper estamos esperen que voy a que voy a que voy a la 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 Gracias por ver el video.